bienvenidos nuevamente a papelones boricuas bueno lo que me trae por aquí es que le voy a dar una noticia de política y otra de farándula o entretenimiento comenzamos con tata charboniel que todavía pues no se le ha celebrado el juicio así que vamos por acá dice por aquí que jueza deniega tres mociones con las que maría charboniel y su hijo buscaban desestimar los cargos federales en su contra silvia cadreño col también denegó mociones radicadas por la defensa del esposo e hijo de charboniel laureano en las que solicitaron juicios separados así que pues se le pone pues una vez a tata charboniel porque querían juicio aparte pues no la jueza dijo mire negativo todos van a ser juzgados juntos así que no hay separación que valga y dice que por aquí que la jueza de distrito federal silvia cadreño col denegó tres mociones radicadas por la defensa de la ex representante del partido nuevo progresista maría milagros tata charboniel y de su hijo orlando montes charboniel para que se desestimarán múltiples cargos federales presentados en su contra lo que allana el camino para que inicie el juicio el próximo 11 de diciembre o sea que ya esto está a ley de prácticamente casi dos meses para que comience al fin este juicio en contra de la senadora y su familia bueno la ex senadora la ex representante de tata charboniel y dice por aquí que el cadreño cole bozo que tanto charboniel laureano como monte charboniel recibieron una notificación justa de los cargos que enfrentan y que están en posición de preparar su defensa en la ruta al juicio en su fondo charboniel laureano monte charboniel y orlando montes river esposo de la ex representante fueron acusados por un gran jurado en agosto del 2020 también fue acusada la ayudante administrativa de charboniel laureano francés acevedo ceballos monte charboniel enfrenta los mismos cargos menos el de obstrucción mientras que acevedo ceballos pesan las mismas acusaciones menos obstrucción y lavado de dinero la acusación alega que ambas acordaron que tras inflarle el salario acevedo le pagaría una comisión ilegal a charboniel laureano su esposo e hijos en un tipo de soborno la fiscalía estima que charboniel recibió 100 mil dólares durante el periodo de la alegada conspiración desde diciembre septiembre del 2017 así que ver eso era yo te subo el sueldo y tú pues de lo que yo te subo me das a mí o sea yo te subo el sueldo pero yo tengo un beneficio a cambio eso es lo que está planteando estas acusaciones en contra de tata charboniel y dice que la jueza manifestó que una acusación no necesita aprobar cada elemento estatutuario y que el pliego claramente establece que monte charboniel recibió dos pagos de h móvil e incluye dos mensajes de texto de coacusados que lo vinculan al esquema que ese es el hijo vamos por acá y también dice que cada año colabundo que estos hechos proporcionan el vínculo vital entre las leyes supuestamente infringidas y la conducta de montes charboniel dudo que el estrito de acusación informa a montes charboniel de los cargos que se le imputan de sus elementos y de cuáles de sus actos supuestamente infringieron la ley le pone suficientemente al corriente y lo posiciona para preparar una defensa así que la jueza le dijo nene no no nene tú estás acusado y vas a afrentar las consecuencias y dice por acá que la acusación alega que charboniel como representante tenía un deber fiduciario de prestar servicios honestos agregó la jueza quien planteó que la acusación es clara en cuanto a los elementos de los presuntos delitos así que además la jueza denegó la petición de montes a rivera y de montes charboniel para enfrentar juicios por separado ambos solicitaron ser excluidos del mismo proceso judicial de charboniel laureano y de acevedo ceballos así que mire se le pone la cosa color de hormiga brava a tata charboniel y a su familia por estas acusaciones y hablando de las cosas color de hormiga brava pues las cosas no son color de rosa en estos días para el cantante urbano anuel doble a y por qué esto pues mire anuel doble a están pidiendo oraciones por él y es que mire también dice por acá que mantengan a anuel en sus oraciones el mensaje que difundió su equipo de trabajo anunciaron más cancelaciones de presentaciones en lo que el cantante se recupera de una operación a la que se sometió a principios de octubre y dice por aquí que la participación de anuel doble a en los premios rolling stone pautada para el 26 de octubre fue cancelada por motivos de salud informó mediante declaraciones estrictas su equipo de trabajo al tiempo en que se solicitó oración para el intérprete de la jipeta a principios de octubre el cantante fue intervenido quirúrgicamente de vida o muerte y esto viene que lo ponen en entre en entre comillas hay vida o muerte a la según reveló el mismo en una preocupante publicación en su cuenta de instagram en la que agradeció a los doctores por estar con vida en este momento también solicitó oraciones a sus millones de seguidores por orden del doctor que lo está atendiendo debe permanecer aproximadamente un mes más sin trabajar y descansando para poder recuperarse por esta misma razón la fecha de su presentación en guatemala la cual estaba pautada para el 28 de octubre se tuvo que posponer también así que mire anuel piden oración por él dice por acá también que cuando operaron anuel dijo me operaron anoche de emergencia sólo dio saber por qué de las cosas fue cuestión de vida o muerte no puedo seguir trabajando ahora mismo gracias a dios estoy vivo eso es lo único que me importa y hasta el momento se desconoce que percance de salud o accidente ocasionó que la voz de mejor que yo terminara en la sala de un hospital no obstante anuel doble a se dejó ver confiado en los planes divinos si este es el plan de dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora pues toca esperar los amo culminó escribiendo anuel doble a así que no se sabe verdad de qué fue que lo operaron porque publicaron esta foto así también se corrió el rumor de que anuel había fallecido lo cual pues salieron a desmente así que estas han sido dos noticias de hoy sábado y mire nos vemos en el próximo vídeo familia bye